Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Bienvenido, bienvenida a un nuevo vídeo de la serie Leemos la Biblia en un año, en este caso en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente, para ir avanzando. Y si tenés la versión Reina Valera 60, la podés cotejar para ver de qué se trata también y entender de una manera diferente el contexto bíblico. Quien te habla, Rodo Gianotti, aquí estamos para orar y hoy dedicarnos a Levítico capítulo 11, 12 y 13. Oremos. Señor Dios, te damos muchas gracias por este día que comienza, Señor, y te pedimos que en este momento puedas hablarnos a través de tu palabra y que tu palabra pueda llegar a nuestro corazón como una tierra fértil, donde ella será sembrada y te rogamos que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por 1, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Háblanos, Dios. Háblanos. Amén. Y amén. Levítico capítulo 11. Luego el Señor le dijo a Moisés y a Aarón. Den las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. De todos los animales de la tierra, estos son los que puedes comer... Perdón. De todos los animales de la tierra, estos son los que puedes usar para alimento. Puedes comer cualquier animal rumiante y que tenga las pezuñas totalmente partidas. Sin embargo, no puedes comer los siguientes animales que tienen las pezuñas partidas o que rumian, pero no ambas cosas. El camello rumia, pero no tiene pezuñas partidas, así que es ceremonialmente impuro para ti. El damán rumia, pero no tiene pezuñas partidas, por lo tanto es impuro. La liebre rumia, pero no tiene pezuñas partidas, así que es impura. El cerdo tiene pezuñas partidas de manera pareja, pero no rumia. También es impuro. No puedes comer la carne de estos animales, ni siquiera tocar el cadáver. Son ceremonialmente impuros para ti. De todos los animales que viven en el agua, estos son los que puedes usar como alimento. Puedes comer cualquier animal del agua que tenga tanto aletas como escamas, sea que procedan del agua salada o de los arroyos. Sin embargo, nunca comas ningún animal del mar o de los ríos que no tenga aleta o escamas. Son detestables para ti. Esto incluye tanto a las criaturas pequeñas que viven en aguas poco profundas, como a todas las criaturas que viven en aguas profundas. Siempre serán detestables para ti. Nunca deberás comer su carne, ni siquiera tocar su cadáver. Todo animal del agua que no tenga tanto aletas como escamas es detestable para ti. Estas son las aves que son detestables para ti y no debes comerlas. El huitre grifón, el quebrantahuesos, el huitre de cabeza negra, el milano, los halcones de toda clase, los cuervos de toda clase, el búho real, la lechuza campestre, la gaviota, los gavilanes de toda clase, el búho pequeño, el cuervo marino, el búho grande, la lechuza común, la lechuza del desierto, el huitre egipcio, la cigüeña, las garzas de toda clase, la abubilia y el murciélago. No debes comer insectos alados que caminan por el suelo. Son detestables para ti. Sin embargo, puedes comer insectos alados que caminan por el suelo y que tengan articulaciones para poder saltar. Los insectos que se te permiten comer incluyen toda clase de langostas, langostones, grillos y saltamontes. Todos los demás insectos alados que caminan sobre el suelo son detestables para ti. Las siguientes criaturas te harán ceremonialmente impuro. Cualquiera que toque el cadáver de uno de estos animales quedará contaminado hasta el anochecer. Y si levanta el cadáver deberá lavar su ropa y quedará contaminado hasta el anochecer. Todo animal que tenga pezuña pero que no estén partidas de manera pareja y que no rumie es impuro para ti. Cualquiera que toque el cadáver de dicho animal quedará contaminado. De los animales que caminan en cuatro patas, los que se apoyan sobre sus plantas son impuros. Cualquiera que toque el cadáver de dicho animal quedará contaminado hasta el anochecer. Si alguien levanta el cadáver deberá lavar su ropa y permanecerá contaminado hasta el anochecer. Estos son animales, perdón, estos animales son impuros para ti. De los animales pequeños que corren por el suelo, estos serán impuros para ti. La rata topo, la rata, los lagartos, grandes de toda clase, el jeco, el varano, el lagarto común, la lagartija de arena y el camaleón. Todos estos animales pequeños son impuros para ti. Cualquiera que toque el cadáver de dichos animales quedará contaminado hasta el anochecer. Si alguno de estos animales muere y cae sobre algo, ese objeto será impuro, ya sea un objeto hecho de madera, de tela de cuero o de tela áspera. Cualquiera que sea su uso deberá sumergirse en agua y quedará contaminado hasta el anochecer. Después de esto quedará ceremonialmente puro y podrá usarse de nuevo. Si uno de estos animales cae en una olla de barro, todo lo que haya en la olla quedará contaminado y habrá que romper la olla. Si el agua de dicho recipiente cae sobre cualquier alimento, este quedará contaminado y cualquier bebida que haya en el recipiente quedará contaminada. Cualquier objeto sobre el que caiga el cadáver de dichos animales quedará contaminado. Si es un horno o un fogón, deberá ser destruido porque está contaminado y debes tratarlo como tal. Sin embargo, si el cadáver de uno de estos animales cae en un manantial o en una cisterna, el agua permanecerá pura, pero cualquiera que toque el cadáver quedará contaminado. Si el cadáver cae sobre la semilla que será sembrada en el campo, aún así la semilla será considerada pura. Pero si la semilla está humeada cuando el cadáver cae sobre ella, la semilla quedará contaminada. Si un animal que te está permitido comer muere y alguien toca el cadáver, esa persona quedará contaminada hasta el anochecer. Si come de su carne o se lleva el cadáver, deberá lavar su ropa y permanecerá contaminada hasta el anochecer. Todos los animales pequeños que corren por el suelo son detestables y nunca deberás comerlos. Esto incluye todos los animales que se deslizan sobre el vientre, como también los de cuatro patas y los de muchas patas. Todos estos animales que corren por el suelo son detestables y nunca deberás comerlos. No te contamines a ti mismo al tocarlos, no te hagas ceremonialmente impuro a causa de ellos, pues yo soy el Señor tu Dios. Debes consagrarte y ser santo, porque yo soy santo. Así que no te contamines al tocar cualquiera de estos animales pequeños que corren por el suelo, pues yo, el Señor, soy quien te saco de la tierra de Egipto para ser tu Dios. Por tanto, sé santo, porque yo soy santo. Estas son las instrucciones con respecto a los animales terrestres, las aves, los seres marinos y los animales que corren por el suelo. Mediante estas instrucciones sabrás lo que es impuro y lo que es puro, y también los animales que puedes comer y los que no puedes comer. Ahora vamos a ver el capítulo número 12 de Levítico. El Señor le dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Si una mujer queda embarazada y da a luz un varón, será ceremonialmente impura por siete días, así como es impura durante su periodo menstrual. Al octavo día, circuncide en el prepucio del niño. También, perdón, después de esperar treinta y tres días, ella quedará purificada del flujo de sangre del parto. Durante este tiempo de purificación, no deberá tocar nada que haya sido consagrado ni tampoco entrar en el santuario hasta que haya terminado su tiempo de purificación. Si una mujer da a luz una hija, quedará ceremonialmente impura durante dos semanas, así como es impura durante su periodo menstrual. Después de esperar sesenta y seis días, ella quedará purificada del flujo de sangre del parto. Cuando se cumpla el tiempo de la purificación, ya sea por haber tenido un hijo o una hija, la mujer deberá llevar un cordero de un año como ofrenda quemada y un pichón de paloma o una tórtola como ofrenda de purificación. Deberá llevar sus ofrendas al sacerdote a la entrada del tabernáculo. Luego, el sacerdote las presentará al Señor para purificarla. Entonces, ella volverá a estar ceremonialmente pura después del flujo de sangre del parto. Estas son las instrucciones para una mujer después del nacimiento de un hijo o una hija. Si a la mujer no le alcanza para comprar un cordero, deberá llevar un par de tórtolas o dos pichones de paloma. Uno será para la ofrenda quemada y el otro para la ofrenda de purificación. El sacerdote lo sacrificará para purificarla a ella y quedará ceremonialmente pura. Fíjense allí cómo hace una diferencia entre lo que es la purificación, el tiempo de limpieza y purificación, al haber tenido un hijo o varón, a diferencia de haber tenido una hija o mujer. Entonces, ahí es donde entendemos que hay una buena pregunta para investigar. ¿Por qué a los varones la mujer tenía que pasar menos tiempo como impura y a las mujeres un poco más de tiempo? Lo vamos a investigar y seguramente va a ser parte del video de las respuestas a las preguntas del libro de Levítico. Vamos con la lectura final de hoy. Capítulo 13. Enfermedades graves de la piel. El Señor le dijo a Moisés y a Aarón, Si alguien tiene una hinchazón, una erupción o una decoloración de la piel que pueda convertirse en una enfermedad grave de la piel, esa persona debe ser llevada al sacerdote Aarón o a uno de sus hijos. El sacerdote examinará la zona afectada de la piel y si el delio de la zona afectada se ha vuelto blanco, el problema parece estar más profundo que la piel. Esta es una enfermedad cutánea grave y el sacerdote que la examina debe declarar a la persona ceremonialmente impura. Sin embargo, si la zona afectada de la piel es solo una decoloración blanca y no parece estar más profunda que la piel y si el vello en la mancha no se ha vuelto blanco, el sacerdote pondrá a la persona en cuarentena durante siete días. Al séptimo día el sacerdote la volverá a examinar y si encuentra que la zona afectada no ha cambiado y que el problema no se ha extendido en la piel, el sacerdote la pondrá en cuarentena por siete días más. Una vez cumplidos los siete días, el sacerdote la examinará de nuevo y si encuentra que la zona afectada ha disminuido y no se ha extendido, el sacerdote declara a la persona ceremonialmente pura. Era solamente una erupción. Entonces la persona lavará su ropa y quedará ceremonialmente pura, pero si la erupción continúa extendiéndose después de que la persona fue examinada por el sacerdote y declarada pura, la persona infectada deberá regresar para ser examinado nuevamente. Si el sacerdote encuentra que la erupción se ha extendido, debe declarar a la persona ceremonialmente impura porque ciertamente es una enfermedad de la piel. Cualquiera que contrae una enfermedad grave de la piel deberá acudir al sacerdote para ser examinado. Si el sacerdote encuentra una hinchazón blanca en la piel y el vello en la mancha se ha vuelto blanco y hay una llaga abierta en la zona afectada, es una enfermedad crónica de la piel y el sacerdote deberá declarar a la persona ceremonialmente impura. En tales casos, no es necesario poner a la persona en cuarentena porque es evidente que la piel está contaminada por la enfermedad. Ahora bien, supongamos que la enfermedad se ha extendido por toda la piel de la persona y cubre todo su cuerpo de pies a cabezas. Cuando el sacerdote examine a la persona infectada y encuentre que la enfermedad cubre todo su cuerpo, la declarará ceremonialmente pura, dado que la piel se ha vuelto completamente blanca. La persona es pura. Pero si aparecen llagas abiertas, la persona infectada será declarada ceremonialmente impura. El sacerdote deberá hacer esta declaración tan pronto como vea una llaga abierta, ya que las llagas abiertas indican la presencia de una enfermedad en la piel. Sin embargo, si las llagas abiertas sanan y se vuelven blancas como el resto de la piel, la persona deberá regresar al sacerdote para ser examinada de nuevo. Si las zonas afectadas efectivamente se han vuelto blancas, el sacerdote declarará ceremonialmente pura a la persona, al decir, eres pura. Si alguien tiene una llaga purulenta en la piel que ha empezado a sanar, pero en el mismo sitio aparece una hinchazón blanca o una mancha blanca rojiza, la persona deberá acudir al sacerdote para que la examine. Si el sacerdote, al examinarla, ve que el problema está más profundo que la piel y si el vello en el área afectada se ha vuelto blanco, el sacerdote deberá declarar a la persona ceremonialmente impura. La llaga purulenta se ha convertido en una enfermedad grave de la piel. Sin embargo, si el sacerdote no encuentra vello blanco en la zona afectada y ve que el problema no parece estar más profundo que la piel y ha disminuido o está disminuyendo, el sacerdote deberá poner a la persona en cuarentena por siete días. Si durante ese tiempo el mal del área afectada se extiende por la piel, el sacerdote deberá declarar a la persona ceremonialmente impura porque es una enfermedad grave. Pero si la zona afectada no crece ni se extiende, es simplemente una cicatriz de la llaga y el sacerdote declarará a la persona ceremonialmente pura. Si alguien sufre una quemadura en la piel y la zona afectada cambia de color poniéndose blanca rojiza o blanca brillante, el sacerdote deberá examinarla. Si encuentra que el vello en la zona afectada se ha vuelto blanco y que el problema parece estar más profundo que la piel, entonces ha surgido en la quemadura una enfermedad de la piel. El sacerdote deberá declarar a la persona ceremonialmente impura porque sin duda se trata de una enfermedad grave de la piel. Sin embargo, si el sacerdote no encuentra vello blanco en la zona afectada y ve que el problema no parece estar más profundo que la piel y ha disminuido, el sacerdote deberá poner a la persona en cuarentena por siete días. Al séptimo día, el sacerdote deberá examinarla de nuevo. Si la zona afectada se ha extendido en la piel, el sacerdote deberá declarar a la persona ceremonialmente impura porque es sin duda una enfermedad grave de la piel. Pero si la zona afectada no ha cambiado ni se ha extendido por la piel, sino que ha disminuido, es simplemente una hinchazón causada por la quemadura. Luego, el sacerdote declarará a la persona ceremonialmente pura porque es simplemente la cicatriz de la quemadura. Si alguien, sea hombre o mujer, tiene una llaga en la cabeza o en la barbilla, el sacerdote deberá examinar la llaga. Si encuentra que está más profunda que la piel y contiene vello delgado y amarillo, el sacerdote deberá declarar a la persona ceremonialmente impura. Se trata de una llaga costrosa en la cabeza o en la barbilla. Si el sacerdote, al examinar la llaga costrosa, encuentra que no está más profunda que la piel, pero no tiene vello negro, deberá poner a la persona en cuarentena por siete días. Cumplido los siete días, el sacerdote deberá examinar la llaga de nuevo. Si encuentra que la llaga costrosa no se ha extendido y que no contiene vello amarillo y que no parece estar más profunda que la piel, la persona deberá afeitarse totalmente con excepción de la zona afectada. Luego, el sacerdote deberá poner a la persona en cuarentena durante otros siete días. Al séptimo día examinará la llaga de nuevo. Si no se ha extendido y no parece estar más profunda que la piel, el sacerdote declarará a la persona ceremonialmente pura. Entonces, la persona lavará su ropa y quedará ceremonialmente pura. Sin embargo, si la llaga costrosa empieza a extenderse después de haber sido declarada pura, el sacerdote deberá examinarla de nuevo. Si encuentra que la llaga se ha extendido, no hace falta que el sacerdote busque el vello amarillo. La persona infectada quedará ceremonialmente impura. Pero si el color de la llaga costrosa no ha cambiado y ha crecido el vello negro, la llaga se ha curado. Entonces, el sacerdote declarará a la persona ceremonialmente pura. Si alguien, sea hombre o mujer, tiene manchas blancas brillantes en la piel, el sacerdote deberá examinar la zona afectada. Si descubre que las manchas brillantes son de un tono blanco opaco, no es nada más que una erupción en la piel. La persona quedará ceremonialmente pura. Si a un hombre se le cae el cabello y queda calvo, sigue siendo ceremonialmente puro. Si pierde el cabello de la frente y simplemente quedó calvo de la frente, sigue siendo puro. Sin embargo, si aparece una llaga de color blanco rojizo en la zona calva de la cabeza o en la frente, es una enfermedad de la piel. El sacerdote deberá examinarlo y si descubre hinchazón alrededor de la llaga rojiza en cualquier parte de la cabeza del hombre y tiene apariencia de una enfermedad de la piel, el hombre ciertamente está infectado con una enfermedad de la piel y es impuro. Entonces, el sacerdote deberá declararlo ceremonialmente impuro debido a la llaga de la cabeza. Los que sufren una enfermedad grave de la piel deberán rasgar su ropa y dejar su cabello sin peinar. Tienen que cubrirse la boca y gritar ¡Impuro! ¡Impuro! Pero permanecerán ceremonialmente impuros todo el tiempo que les dure esa enfermedad grave y deberán vivir aislados en un lugar fuera del campamento. Lo más normal y lo que se conoce esta enfermedad de la piel es la lepra. Entonces, cuando alguien era leproso, quedaba excluido de la comunidad, vivía fuera y si alguien se acercaba porque no notaba que era impuro, él tenía que anunciarse y decir que era impuro para que no se acercaran a él porque era una enfermedad contagiosa. Y para que la enfermedad no se distribuya y se infecten los demás del pueblo es que tenían que darse todas estas revisiones y examinar a todos los que tuviesen alguna mancha en la piel para no generar una pandemia, por así decirlo, o una epidemia de lepra o de lo que sea. Ahora supongamos que el moho contamina alguna prenda de vestir de lana o de lino, alguna tela de lana o de lino, la piel de un animal o cualquier objeto hecho de cuero. Si la zona afectada de la ropa, de la piel del animal, de la tela del artículo de cuero se ha vuelto verdosa o rojiza, está contaminada de moho y tendrá que ser mostrada al sacerdote. Después de haber examinado la parte afectada, el sacerdote pondrá el artículo en cuarentena por siete días. Más que nada esto era por si ese moho tuviese alguna particularidad o característica que fuera dañino para el hombre. Por eso se la apartaba para que no generara por ahí alguna enfermedad que afectara al pueblo. Al séptimo día, el sacerdote lo examinará de nuevo. Si la zona afectada se ha extendido, la ropa o la tela o el cuero, sin ninguna duda, quedará contaminada de un moho grave y quedará ceremonialmente impura. El sacerdote deberá quemar el objeto, la prenda de vestir de tela de lana o de lino o el artículo de cuero, pues ha sido contaminado con un moho grave. Tendrá que ser totalmente destruido por fuego. Si al examinarlo de nuevo, el sacerdote descubre que la zona contaminada no se ha extendido y la prenda de vestir o de tela o en el cuero ordenará que se lave el objeto y luego lo pondrá en cuarentena durante otros siete días. Entonces el sacerdote lo examinará otra vez. Si ve que la zona afectada no ha cambiado de color después de haber sido lavado, aunque no se haya extendido, el objeto está contaminado. Tendrá que quemarlo por completo sin importar la mancha si está por dentro o por fuera. Sin embargo, si el sacerdote lo examina después de haber sido lavado y ve que la zona afectada se ha desteñido, entonces cortará esa parte de la prenda de vestir, de la tela o del cuero. Si la mancha reaparece como en la prenda de vestir, en la tela o en el artículo de cuero, es evidente que el moho está extendiéndose y el objeto contaminado tendrá que ser quemado. Pero si la mancha desaparece de la ropa, de la tela o del artículo de cuero después de haber sido lavado, éste se debe lavar nuevamente y entonces quedará ceremonialmente puro. Estas son las instrucciones acerca de cómo tratar con el moho que contamina una prenda de vestir de lana o de lino o tela o cualquier objeto hecho de cuero. Esta es la manera en que el sacerdote determinará si estos artículos son ceremonialmente puros o impuros. Y hasta aquí la lectura del día de la fecha. Si te gustó el video, ponle me gusta y déjanos en el comentario si tenés alguna pregunta específica sobre este pasaje que estamos abordando en el día de hoy. Si no te suscribiste al canal, te animo a que te suscribas haciendo clic aquí abajo y poniendo suscribirse y activa la campanita para que te lleven las notificaciones de los videos que continuamente a diario vamos subiendo no solamente de la serie Leemos la Biblia en un año, sino de todos los materiales cristianos que tenemos para compartir con vos. Muchas bendiciones y hasta mañana, si Dios lo permite. Chau, chau.